Mario Di Costanzo es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Entre 1984 y 1996 trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Turismo y en la Lotería Nacional, dependencias en donde desempeñó diversos cargos relacionados con temas económicos, financieros y de finanzas públicas. En 1988 participa como asesor del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados de México. En marzo de 2000 se integra a la Comisión Legislativa creada para investigar el rescate bancario de México. En 2001 se incorpora como asesor en la Comisión de Hacienda y Crédito Público y posteriormente formó parte del equipo de asesores de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En 2003 se integró al Grupo de Asesores de la Unidad de Evaluación y Control de la misma Cámara de Diputados. De 2009 a 2012 se convirtió en diputado federal por el Partido del Trabajo al ganar la elección por el Distrito 20 en Iztapalapa. Como diputado federal fue integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Gastos Fiscales y Competitividad y fue secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Presentó 23 iniciativas entre las que destacan las propuestas de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Ha sido coautor de seis libros, dos sobre el rescate bancario, uno sobre el lavado de dinero, dos sobre la reforma fiscal y uno sobre el presupuesto de egresos de la Federación. Desde su incorporación como asesor legislativo se ha vinculado a la defensa de los usuarios de los servicios financieros. Fue presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Además ustedes pueden verlo en la Típical TV, un programa semanal que Mario Di Costanzo comparte con otras personas para analizar la economía mexicana.